Aquí estoy en la calle haciendo demostraciones de hipnosis, hazte más para acá mi, para que se escuche, ándale, estamos haciendo demostraciones de hipnosis, entonces quieres hacer hipnosis conmigo, ok muy bien, vamos a usar una inducción que se llama manos magnéticas, está bien, haz de cuenta que tus dos manos son dos imanes, muy poderosos, si sabes que son los imanes, magnet, ok muy bien, quiero que extiendas tus brazos y que cierres tus ojos, ahora imagínate que cada mano es un imán muy poderoso, ok, utiliza todo el poder de tu imaginación, imaginándote que tienes dos imanes, eso es, concéntrate, respira profundo y suelta despacio y utiliza todo el poder de tu imaginación, imaginando que tus dos manos son dos imanes muy poderosos, va a pasar algo muy curioso, que tus manos se acercan porque son dos imanes, eso es, cada vez se acercan más y más, utilizando todo el poder de tu imaginación, son dos imanes muy poderosos, muy poderosos esos imanes, eso es, muy bien y cuando lleguen se van a quedar pegados, totalmente pegados esos dos imanes, totalmente pegados, eso es, muy bien, se pegan esos imanes y tú duermes, te relajas profundo, te voy a contar de 5 a 1 y te vas a relajar muy profundo, 5, 4, 3, 2, 1, eso es, muy bien, lo que te diga a partir de este momento va a ser tu realidad, por rara y extraña que parezca, ¿estás de acuerdo? con la cabeza me dices, ok, muy bien, lo estás haciendo muy bien, tus piernas totalmente firmes, no se descontrolan ni se desmoronan tus piernas, piernas firmes y fuertes, ok, muy bien, te voy a levantar tu brazo y cuando caiga tu muñeca, cuando caiga tu brazo, vas a entrar en un estado 100 veces más profundo, eso es, muy bien, lo estás haciendo de maravilla, muy bien, ahora va a pasar algo muy curioso, es algo muy divertido, porque yo voy a voltear tu gorra, esta gorra, cuando yo la voltee para este lado, para tu lado izquierdo, va a pasar algo muy curioso, que vas a sentir mucho frío, cada vez que yo voltee tu gorra para este lado, vas a sentir demasiado frío, pero cuando yo ponga la visera para este lado derecho, para tu lado derecho, vas a sentir mucho calor, es algo muy curioso, porque cada vez que yo voltee tu gorra, o vas a sentir frío o vas a sentir mucho calor, te voy a abrir tus ojos a la una, a las dos y a las tres ojos abiertos, sin salir de ese estado hipnótico, estás en ese estado hipnótico profundo, ¿cómo estás? Bien. Bien, ok, muy bien, vamos a mover tu gorra para acá, y me dices qué pasa, eh, ahí está, ¿qué tienes? ¿qué te pasa? Frío. ¿En serio? Sí. Sí, tiene mucho frío, qué curioso, ¿verdad? Ok, muy bien, entonces vamos a regular tu temperatura con la gorra para acá, y eso, ¿qué pasa? Mucho calor. Que se escuche para la cámara, ¿tiene mucho calor? Sí. Ok, qué curioso, ¿verdad? Ahora va a pasar algo bien divertido, cuando yo ponga la visera para atrás, vas a entrar en un estado hipnótico muy profundo, mira, vamos a acomodarlo para atrás, eso es muy bien, te relajas muy profundo, eso, lo estás haciendo muy bien, esta es una demostración de hipnosis en la calle, ahorita lo voy a despertar, ya me dio previamente permiso para subirlo a YouTube, entonces por este momento esto ya puedes cortar.